Todo está listo para que los católicos del mundo den inicio este domingo a la Semana Santa, época en la que se recuerda la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia San Luis Gonzaga prepara diferentes actividades con motivo de la celebración de su centenario en el mes de julio. La programación ya está disponible en el despacho parroquial para aquellos que quieran tenerla. En compañía de la Junta Pro Semana Santa y del equipo de Pro Centenario de la parroquia hemos querido hacer una Semana Santa que esté dentro del contexto de los 100 años de la misma parroquia. Por eso mismo le hemos dado un realce especial, ya la comunidad se ha comenzado a dar cuenta, hemos sacado unos afiches alucidos a la Semana Santa que se han ubicado en los centros comerciales, en los centros educativos y en los centros de salud y también en los bancos y en la administración municipal para que la gente se dé cuenta de cómo se quiere celebrar este acontecimiento que es una oportunidad para crecer y madurar en la fe, en esa opción por ser de verdad los discípulos de Jesús de Nazaret. Para el párroco los fieles comprometidos deberían tomar estos días como momentos para la verdadera reflexión y el cambio y no simplemente como temporada de vacaciones. Si nos consideramos buenos católicos, católicos comprometidos, no aprovechemos esta semana como desafortunadamente el ambiente social en el que vivimos en este siglo XXI lleva a que la gente se disipe y que aproveche estos espacios para vacaciones y realmente no debe ser un tiempo de vacaciones sino un tiempo de invitación a la conversión, a la oración y a la vivencia de la caridad. En ese compromiso que tenemos todos de ser instauradores permanentemente del reino de Dios en medio de los hombres. San Luis Gonzaga es el patrono de la juventud, razón por la cual desde hace algún tiempo se ha venido incentivando a esta parte de la población para que participe activamente en esta celebración. Muestra de ello es la Semana Santa Infantil, la cual cumple 16 años. Todos los niños, todas las familias, toda la comunidad están invitados a que acompañemos a los niños en sus dos días clásicos que son el lunes santo y el martes santo en sus procesiones a las 7 de la noche y esa vinculación de los niños y los jóvenes también la estamos procurando al integrar la procesión de los niños con la procesión de los adultos el miércoles santo. Se espera que cientos de turistas visiten a Sevilla durante los próximos días para participar de las diferentes actividades programadas.